El delegado de la Región 9 de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, Ernesto Sánchez Pérez, inició formalmente los trámites para que en Puerto Vallarta se construya una sucursal del Banco del Bienestar. Con la solicitud en curso, ya se verá lo relacionado a que la comuna otorgue un terreno de su propiedad a fin de llevar a cabo la construcción del edificio, para lo cual ya se tienen algunas propuestas. De tal manera que se iniciará el proceso de entregar toda la información a los integrantes del Cabildo para que apoyen este proyecto, con el cual mucha gente del municipio tendrá beneficios en forma directa, pues podrán recibir recursos de los programas sociales federales y mitigar tiempos. La representación regional de la Secretaría del Bienestar urgió a acelerar el trámite porque el objetivo es inaugurar la sucursal bancaria a inicios del próximo año. El Banco del Bienestar es una institución bancaria de desarrollo dependiente del Gobierno de México. En 2018 sustituyó al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Su principal tarea es dispensar los recursos de programas sociales del gobierno federal, por ejemplo, la pensión del bienestar destinada a adultos mayores, pero además promover el acceso de la población vulnerable a servicios financieros y asegurar el acceso de la población mexicana a las remesas.